El inversor Bill Ackman dice que Estados Unidos se enfrenta y se enfrentará a una burbuja clásica alimentada por la política de dinero fácil de la Fed que será puesta a prueba hasta marzo del 2022 cuando finalmente la Fed suba los tipos de interés. Además Bill Ackman cree que esta política de subidas de tasas de interés será mucho peor de lo que muchos inversionistas esperan. Además si te quedas hasta el final te diré cuál es la última inversión que ha hecho Bill Ackman y exactamente por cuánto dinero. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! El inversionista Bill Ackman cuyas opiniones son ampliamente observadas en Wall Street dijo el jueves que la política monetaria ultra flexible del Banco Central de Estados Unidos hasta el día de hoy que terminará en marzo es lo que provocó una burbuja clásica en todas las acciones y por lo cual estamos viendo una corrección tan fuerte en los mercados de valores especialmente en las tecnológicas y en las empresas más endeudadas. Estamos en una burbuja clásica aún impulsada por la Reserva Federal, dijo Ackman, que dirige el fondo de cobertura Pershing Square Capital Management en una conferencia patrocinada por SAP Global Ratings. Ackman habló días después de que la Fed dijera que empezaría su política de subida de tipos de interés en marzo del 2022. Todos los indicadores parpadeaban en rojo, dijo Ackman citando el aumento de los precios en bienes raíces, el mercado del arte y el mercado de valores. Llamó a la inflación el mayor riesgo para su fondo de cobertura este año y dijo esperar que el Banco Central tenga que subir las tasas de interés más pronto que tarde y además de manera más agresiva de lo que las personas están esperando. Creo que la Fed se verá obligada a endurecer mucho más rápido y mucho más agresivamente estas tasas de interés y agregó que no ve muchas razones para mantener las tasas de interés en sus bajos niveles actuales a 0.25 o incluso hasta 0.5 en marzo del 2022. También dijo que los precios más altos están siendo impulsados por cambios estructurales y que los aumentos recientes pueden no ser transitorios, como ha dicho algunos formuladores de políticas economistas y muchas corporaciones. Las iniciativas ESG, incluido un cambio a energía más limpia y demandas de salarios más altos llegaron para quedarse y son costosas, dijo Ackman y señaló que impulsarán precios más altos durante algún tiempo. Ackman dijo en Twitter hace un par de meses que lo habían invitado a hacer una presentación ante el Banco de la Reserva Federal de Nueva York para compartir sus puntos de vista sobre la inflación y que dijo que los formuladores de políticas deberían disminuir de inmediato y comenzar a aumentar las tasas lo más antes posible, incluso antes de marzo. Posteriormente dijo nuevamente que ha cubierto su cartera por temor a que las tasas sean más altas de lo que se prevé y que pueda afectar negativamente la cartera de acciones de largo plazo del fondo de cobertura. El Pershing Square Holdings Fund de Ackman ha obtenido una rentabilidad del 26% aproximadamente el año pasado, tras una ganancia del 70.2% en el año 2020. Aquí nos podemos dar cuenta de la inteligencia de este inversor. Ahora sí, la promesa se cumple. Bill Ackman invierte mil millones en Netflix y se coloca entre sus 20 mayores accionistas. El fondo Pershing Square aprovecha el desplome en bolsa del gigante del entretenimiento para tomar posiciones. El fondo Pershing Square Capital Management liderado por Bill Ackman ha adquirido en los últimos días más de 3.1 millones de acciones de Netflix, valorados al cierre de ayer en 1.115 millones de dólares, 988 millones de euros, aprovechando el desplome desde el pasado viernes de los títulos de la plataforma de streaming. El movimiento sitúa al fondo entre los 20 principales accionistas de la compañía. En una carta, Ackman ha explicado que la oportunidad de adquirir Netflix a una valoración atractiva surgió cuando los inversores reaccionaron negativamente a los datos de crecimiento del número de suscriptores del último trimestre y a las previsiones a corto plazo de la dirección de la empresa. Muchas de nuestras mejores inversiones han surgido cuando otros inversores cuyos horizontes temporales son a corto plazo descartan grandes empresas a precios que parecen extraordinariamente atractivos cuando tienen un horizonte a largo plazo. Durante la sesión del pasado viernes, los títulos de Netflix llegaron a hundirse un 25% en Wall Street, después de que la compañía anunciara que esperaba sumar apenas 2.5 millones de nuevos suscriptores hasta marzo. Una fuerte desaceleración respecto a los 8.29 millones en el cuarto trimestre de 2021 y también en comparación con los 4 millones del primer trimestre del año pasado. El precio de las acciones de Netflix ha caído más del 40% desde su máximo de octubre, cuando estaba en casi 700 dólares por acción. Los títulos de Netflix cerraron este fin de semana con una subida del 7.51% hasta los 387 dólares aproximadamente. La caída sustancial del precio de las acciones de Netflix fue exacerbada por la reciente volatilidad del mercado, ha apuntado Ackman, destacando que el fondo nunca antes había tenido una participación en la empresa, que señala como uno de los principales beneficiarios del crecimiento del streaming. Las acciones de Netflix se han disparado durante la última década a medida que la multinacional revolucionaba el consumo de series y películas poniendo patas arriba a Hollywood, pero de un tiempo a esta parte la competencia se ha endurecido. Además de lanzar sus propios servicios rivales Disney y WarnerMedia a Amazon y Apple, entre otros, han incrementado su apuesta por este mercado. Según Ackman, la cartera de contenido de Netflix les permitirá defenderse de los rivales y aumentar sus márgenes. El gigante del streaming cerró 2021 con unos beneficios netos de 5.116 millones de dólares, cerca del doble que el ejercicio anterior, pero se ralentizó de manera significativa el ritmo de captación de nuevos usuarios, con 18 millones frente a los 37 millones de 2020. Además rebajó las previsiones para el primer trimestre del 2022. Netflix pronosticó que añadiría 2.5 millones de suscriptores, lejos de los 3.9 que logró durante el mismo periodo en 2021. Bueno, Bill Ackman me parece un inversor interesante, es versátil, puede ir en contra, puede ir para arriba, tiene un buen fondo de inversión y siempre tenemos que escuchar lo que dicen este tipo de inversores. Recuerda, no porque este tipo de inversores haya invertido en Netflix o por ejemplo cuando Warren Buffett invirtió en Barrick Gold o porque Warren Buffett invierte en Coca-Cola, no quiere decir que tengamos que hacerlo nosotros. Recuerda, ellos gestionan demasiado dinero, gestionan miles de millones de dólares como puedes darte cuenta. Obviamente no todos de ellos pueden ser como en este caso de Warren Buffett, de Barry Shake, de su fondo de inversión de Bill Ackman, pero es importante que simplemente no veas, ha comprado esto, yo compro. ¿Por qué? Porque un 2% obviamente que genera al año una empresa para ellos resulta en millones de dólares. Recuerda, el riesgo-beneficio que corren ellos no es el mismo riesgo-beneficio que corres tú. ¿Se entiende? Tus mil dólares, con todo respeto, tus 10 mil dólares para ellos serían migajas. Nuestros mil dólares, nuestros 500 dólares serían migajas para ellos. Cualquier cosa. Entonces perder ese dinero a nosotros nos resultaría en mucho dolor, pero a ellos no. Esa cantidad de dinero. Si lo ves por porcentajes, obviamente si quieres ir muy conservador, podrías echarle un ojo a las empresas, ver sus fundamentales, ver su análisis técnico y luego decidir invertir ahí. Pero es importante, por ejemplo, Warren Buffett te dice en el SP500 que no le puedes ganar al SP500 durante 10-20 años plazo. De hecho, hizo una apuesta justamente de eso que dijo, yo invito a cualquier fondo de inversión 10 años plazo que le gane al SP500. Yo seguramente voy a duplicar el dinero con 100% aproximadamente y quiero ver ustedes haciendo trading sin ningún ETF, nada de eso, si ganan más dinero que yo. Y ningún fondo de inversión profesionales le ganó. Entonces un 8-10% anual no hay que despreciarlo. Es una manera de ganar dinero muy aceptable. Hay personas que quieren 20, hay personas que dicen, no, yo con Bitcoin en un mes ganó. Mira, se ha duplicado mi dinero. Yo quiero todos los años duplicar y si hago eso y se ponen a hacer cálculos. Soñar no está mal. No me malentiendan, por favor. Agarrar y decir, se ha duplicado en un mes mi dinero, entonces 1000% en un año, en 5 años y yo gano tanto en mi empleo, le pongo tanto dinero al mes y cada mes duplico mi dinero. En 5 años me compro una casa de medio millón de dólares o algo por el estilo. No, no es realista eso, por favor. 8-10% es una buena y decente rentabilidad al año. Del 10 al 20 ya es muy buena rentabilidad al año. Bill Ackman y los inversores profesionales que gestionan millones de dólares, que tienen experiencia, generan 20% anual. En 2020, como te había explicado, la mayoría de las empresas subieron. No importa que hayas comprado, a menos que hayas comprado cualquier cosa, todo subía de precio. ¿Entiendes? Entonces, la mayoría hizo 70, 60, 50%, pero eso no se hace cada año. 2021 no lo vas a hacer. 2022 seguramente no lo vas a hacer, pero hay excepciones. Como Bill Ackman, 70% y el año pasado 20. 20% anual es mucho. Y tú querer anualmente ganar 50% porque te crees mejor que Bill Ackman, no, no, no. Es posible. Un golpe de suerte. Bueno, pero por favor, los pies en la tierra. Recuerda, recuerda, las inversiones es a largo plazo el dinero, a menos que seas trader, pero a menos que tengas. Si eres trader profesional, es tu fuente de ingresos principal o por lo menos de las top 2. Pero si tienes un empleo, pues la bolsa de valores es algo para incrementar tu dinero, para incrementarlo y para resguardarte contra la inflación especialmente, pero no es tu fuente de ingresos. La bolsa de valores, a menos que seas trader profesional, no es una fuente de ingresos constante. Es algo aparte, totalmente aparte. Igualmente, aparte de tu empleo, tienes que hacer un negocio digital, un canal de YouTube, un curso, algo, lo que tú quieras. Tenemos un video en el canal respecto a eso de 12 ideas de negocio, entonces puedes hacer eso, pero nunca consideres simplemente invertir en la bolsa, menos que seas trader, como ya te había mencionado, un ingreso extra, porque no lo es. Espero que mi contenido te aporte muchísimo valor. Si es así, dale un puñete en la cara a este tipo. Sí, a este tipo. Por acá te dejo una lista de reproducción para que aprendas a invertir si aún no lo sabes en la bolsa de valores, y aquí un video sobre cómo puedes protegerte contra la inflación. Les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso, buenas noches.